La subsección 07 de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Hospital General, Dr. Aurelio Valdivieso, emplazó el paro de labores programado para este jueves, el cual buscaba denunciar la falta de medicamentos. El secretario general de la subsección, Carlos Alberto Pérez Bautista, señaló que dicho emplazamiento se dio debido a que el próximo lunes se ha programado una reunión con autoridades de salud en donde se busca suministrar hasta el 100% de medicamentos al hospital civil. El día de hoy se llevó a cabo una asamblea, fue a las 12 del día, en la que se le informó a la base trabajadora la propuesta que ya teníamos de llevar a cabo la mesa de trabajo. Entonces la asamblea determinó no iniciar el paro hasta que se inicie la mesa de trabajo. La farmacia Fénix solamente es una empresa que está contratada, tenemos que hablar con los que contrataron a esa empresa, los responsables de haber hecho la licitación y la contratación de la empresa. Carlos Alberto Pérez aseguró que si para el lunes no se resuelve dicha situación, podrían iniciar un paro de labores en todo el hospital del doctor Aurelio Valdivieso. Que se cubra el 100%, vamos, ahorita tenemos en este momento un abasto y sufrimiento del 20% nada más. Eso realmente no viene a llenar la necesidad del hospital, es mucha más la necesidad del hospital por la cantidad de atención que se da a la población. Con lo menos con el 90% podrías trabajar sin ningún problema el hospital. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.